¡No se lleven mi limusina! ¡Al menos déjenme inhalar mi coca en los tapetes! ¡Hola, niñita! Dime, ¿qué te trae a ver al tío Krusty? ¿Krusty, estás en quiebra? Sí, un poco de mala suerte en los caballos. Peor suerte en el mercado de monedas BID y fuerte inversión en los marcadores para libros. Bueno, haz lo que hicieron en todo Samana Raymond. ¿Salir del aire mientras sirvo? Ese caballo dejó el establo, se fue a la fábrica de pegamento y se usa para hacer proyectos de arte. Podrías vender tu programa en el extranjero. Hasta Bob Esponja lo hizo. Roberto Esponja, pantalones cuadrados. Buen cumpleaños, cuidado. No, 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 Roberto. Y uno me da la Segunda Guerra Mundial que para soltar y llenar... ¡¿Kalamari?! ¡No!